Los hechos ocurridos en Talca con un estudiante apuñalado y que terminaron con el presunto autor, también adolescente, en internación provisoria, es parte de un fenómeno nacional y regional. Recordemos que en Linares, hace un par de semanas, similares conflictos terminaron a golpes en plena calle y amenazas, hace algunos días, al interior del Liceo Salesianos, que han impactado a la comunidad. Es preocupante. Yo ya no tengo hijos estudiando, pero tengo nietos. Y resulta que esto, yo creo que se acentuó más con el encierro de las familias en las casas, porque no tenían espacio, veían a lo mejor discutir a los papás, a las mamás. Entonces, todo eso ha influido para que los niños llegaran a los colegios con una agresividad, pero terrible. Entonces, yo opino que debería de empezar con reuniones para focalizar a los papás. Este escenario de violencia escolar motivó incluso a que la Asociación de Municipalidades, a través de su vocero en el Maule, exigieran mayor intervención. Ante los graves actos de violencia estudiantil que hemos vivido tanto en la región del Maule como en diversas comunas de nuestro país, hacemos un tremendo llamado. ¿Qué estamos esperando? ¿Que maten a un estudiante? Hoy día es gravísimo lo que está sucediendo en las afueras de los colegios. Hacemos una invitación a Patricia Muñoz, la defensora de la niñez, que venga a la región del Maule y también que realmente se actúe con lo que es la ley de aula segura. La ansiedad por el retorno presencial a clases y no contar con mecanismos de resolución de conflictos entre escolares son razones, pero expertos también llaman a no naturalizar la violencia. Las agresiones son respuestas, son respuestas a distintas situaciones, por lo tanto eso indica que en general los estudiantes están reaccionando, puede ser al contexto, puede ser a una agresión, puede ser como un mecanismo de defensa. Si estas agresiones se convierten en una violencia sistemática o son sistemáticas, entonces sí, alteran el desarrollo. Al cierre en Linares, una nueva denuncia surgió en las últimas horas desde el colegio Alborada. La dirección, mediante un comunicado, confirmó amenazas de parte de desconocidos de su un auto, quienes intentaron asaltar a alumnos en las afueras del establecimiento.